¡Vamos a entrar en la barra! ¡Dónde estamos! ¡Vamos a entrar en la barra! ¡Vamos a entrar en la barra! ¡Dónde estamos! ¡Vamos a entrar en la barra! 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 ¡Vamos Si te sientes bien, si necesitas algo, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿Estás iniciando? ¿Enrique Casanoja? ¿Estás bien? ¿Quién te aparece? 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 ¿Quién pensarás? ¿Quién me aparecerás? ¿Quién me aparecerá?